Bueno mi gente, mire aquí estamos, aquí estamos donde Álvarez Goma A mi me dijeron, tú Dani, pero tu mujer está por la goma No, 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 el que está por la goma es Álvarez Goma Goma nueva, no goma usada Venga aquí usted que tiene su camioncito, su jipeta, su guaguita, su carrito Y que no tiene goma, es porque usted no quiere Venga aquí a Álvarez Goma, el que en verdad está por la goma Dios mío, es que esto es el planeta de las gomas Álvarez Goma Goma de camiones, de jipeta, de carro, de todo lo que usted quiera Álvarez Goma Estamos en San Francisco de Macorina, la día que hablamos, bueno, 17 Aquí estamos con todos los tipos de goma Para su vehículo, tanto como para el camión Y el carro ¿Y cómo usted hay que pagar? Págueme como usted quiera Así no, con transferencia o efectivo Bueno, ya tengo las cuatro gomas, ahora solo me falta completar Ahí, 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 señores, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos Una vez más, ¿verdad? Para nosotros brindarle todo lo que tiene que ver con el arte y el espectáculo Tenemos muchas informaciones Miren, vámonos de inmediato, eh Pero antes quiero pedirte que te suscribas a este canal Que active la campanita Para que cada vez que subamos un video Te llegue, te llegue la notificación Miren, primer lío, señores Primer lío entre Mamola Y Chanel Leguizamón En la plataforma de Adonis TV Show Resulta que ustedes saben que Samuel Mata Está por entrar en la plataforma Están negociando Y Mamola aparentemente está pujando para que pongan A Samuel Mata en la plataforma de Adonis TV Show Ustedes saben que para nadie es un secreto Que hace mucho que esas, que esas plataformas No da pie con bola Pero bueno, el asunto es que Chanel se le ha parado en dos patas Como decimos en buen dominicano A Mamola Y Chanel no quiere que Samuel Mata Entre a la plataforma de Adonis TV Show Estamos haciendo más investigaciones Más adelante vamos a ver si llamamos A Chanel o a Samuel o a Mamola Para ver qué es lo que está pasando Con este asunto Ustedes saben que tanto Samuel Como Chanel han tenido unos dimes y directes En estos días, bien feos Aunque Samuel, verdad, un poquito más bajito que Chanel Pero lo cierto es que está suscitando este problema entre ellos Como también hay un pequeño problema entre Chanel y Maza Parece que ahí hay una cosita también Entre Chanel y Maza Lo cierto es que son informaciones Que están por debajo de la mesa Que yo me la sé No estoy autorizado a decirlo Pero nosotros somos creadores de contenido Y todo lo que nos llega Bueno, no todo lo que nos llega Pero cositas como esas Si hay que decirla Ojalá, verdad Que mi compadre Chanel Le baje un poquito Y que no siga teniendo, verdad Los problemas Que está ahora mismo Teniendo, valga la redundancia En Adonis TV Show Ojalá Y de verdad Que tanto como Maza Mamola Chanel Y Samuel Lleguen a un acuerdo Porque en verdad Le caería muy bien La entrada de Samuel A la plataforma De Adonis TV Show Recuerden que Samuel Está buscando plataforma Pese a que dijo Verdad Que Que Lleguen le había hecho Una oferta En caso de que Él ya no estuviese En Capicúa Que por cierto Hoy entró Samuel A Capicúa Después de la suspensión Y de inmediato Estaban ya Como por Verdad Como por entrar En un chismoteo En una Vi cuando Catherine Dijo bueno Ya comenzó el asunto Y cuando Samuel Comenzó a exponer Su tema En el aire Ya querían Interrumpirlo Que ha sido verdad Que ha sido El tema De Samuel En Capicúa Que cuando Él expone Un tema Lamentablemente Ellos Lo interrumpen Y eso hace Que Samuel Se salga De control Y entonces Comienza a decir Un sinnúmero De cosas Catherine Vuelve y repito Dijo bueno Comenzó la vaina O sea También dijo Que va a ser Una semana Difícil Catherine La de Capicúa Fíjense que cuando Samuel llegó Pedro no estaba Y ojalá De verdad Ojalá que Samuel permanezca En Capicúa Porque el equipo Incompleto No se ve igual Verdad Verdad que nadie Imprescindible En los lugares Pero no se ve Igual Otra información Señores Es que A Pamela Se le ha dado Duro Por aquello De que ha dicho Pamela Sued Ha dicho De que a ella No le gusta La música De Tokicha O que no le gusta Tokicha Específicamente No dijo La música Que no le gusta Tokicha Le han entrado En todos los medios De comunicación Lamentablemente Y yo estoy de acuerdo Con algo que ha dicho Mucha gente Esto es un país De doble moral Son clasistas Podríamos decir Porque Ni siquiera La canción Que estaba tocando Que estaba cantando Tokicha Al principio No era ni siquiera La canción de ella Era una canción De Bad Bunny Y es verdad Lo que dice mucha gente Porque si le permitimos A Bad Bunny Y porque no le permitimos La de nosotros A La Platanada Con eso No quiero decir Que estoy de acuerdo Con Tokicha Para nada Yo no estoy de acuerdo Con la música Que hace Tokicha Pero yo creo Que tenemos que ser justos Tenemos que ser justos Bad Bunny Tampoco es un santo No es que Tokicha Lo sea Pero yo creo que Jugar a esta doble moral No está bien Y dentro de ese mismo orden También se supone Que El concierto de Bad Bunny No se podían permitir Niños No se podían permitir Menores Y había muchos menores Incluso Muchas figuras Empezando por Alexandra VIP Llevó a su niña También estaban ahí Las hijas de Robertico Salcedo O sea Vamos a estar claros Yo creo que Aquí estamos jugando Mucho con este asunto De la doble moral Y yo creo que Hay que bajarle Un poquito A esto ¿Verdad? Bueno De entrada Señores Un por arribita También Tengo para decirle Que Que esta muchacha La hija de Ana Carolina ¿No? Y el musicólogo La hija de Ana Carolina Bueno señores Dijo que Prácticamente Que le gusta El marido de Jessica Es una entrevista Una entrevista Bastante En Nueva York Ay 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 Esto si es doloroso Señores Ay que doloroso Guerra habitada Guerra avisada No mata soldados Y Santiago Matías Podríamos decirle Que le azaró Le azaró El concierto A Mozart La para Se suspendió Se dice que Es por falta De De que no se estaban Vendiendo la boleta Y de verdad Que me da Mucha pena Me da mucha pena Verdad Que el concierto No se haya No se haya realizado Por culpa De que no se estén Vendiendo la boleta Yo creo que se debió Usar otro tipo De estrategia Porque Que saquen A la luz pública Que el concierto De Mozart No se dio Porque no se vendieron Las boletas Es una derrota más Para su carrera De hecho Su carrera Está muy Pero muy Muy en baja Y que esto salga A la luz pública Es una estocada mortal En este momento Santiago Matías A lo foco Que tiene que estar Flotándose las manos Como las moscas Porque Él apostaba A que eso No iba para ningún lado Pero también pienso Que Mozart Se arriesgó demasiado Él no está En un buen momento Para hacer Verdad Para hacer Un concierto masivo Y mucho menos Fuera de su tierra Yo creo que Lo que le dieron La idea Los productores De ese concierto Yo creo que también Exageraron Quizás quisieron Aprovechar El boom Del sonido Que tiene Mozart Tanto con Alexandra Como con los Estraditables Y como que no se dio De verdad No se dio Quizás Si hubiesen hecho El concierto Entre Don Miguel O Mozart Y quizás Hasta el lápiz Quizás Hubiese funcionado Pero Lanzar A Mozart La Para Solo Creo que fue Un error Pero muy 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 grande Lanzarlo A hacer Un concierto Solo Pero bueno Manola Y te noto preocupado Estoy preocupado Mano Tengo que comprar Gomas de camión Rápido Ah Pero yo coloco Un lugar Que las gomas Son buenas Baratas Y nuevas ¿Y dónde es eso? Oh En Álvarez Goma ¿Vamos para allá? Pues vamos para allá Vamos Aquí tenemos Todas las gomas De camión Para camiones Grandes Medianos Pequeños Tenemos Precios especiales Para todo Lo que quieran De Álvarez Goma Tenemos todas las gomas De todas las gomas Vehículos Todas las que se Pongan Loco Esa es la mujer Meía Que también Tapó la goma Caballero Aquí tiene Su camión Lleno de gomas Pero Manolay ¿Y qué tú vas a hacer Con un camión Lleno de gomas? Si se acaba de pensar Yo tengo goma Yo quiero goma